Ayer por ejemplo, ese video que grabamos de Concepción, hay varios comentarios importantes, le gusta a la gente ver las cosas antiguas. Acá también tenemos un recuerdo de Concepción, cuando querías hacer una película vos, primero hacés tu guión, que escribís que lo que vas a poner en tu película, vamos a verla acá, mirá, esto estaba haciendo del viaje, que lindo este video, mirá, este grabamos con la camarita, mirá, cuando fuimos a Murtiño, Carlitos Roa, Mario Rubén Álvarez y yo, este con el selfie con la cámara de Carlitos, grande, esta camioneta era de Augusto, de Augusto Robabastos, esta era la camioneta de Augusto y ahora estábamos viajando y le estábamos, mirá, ruta, le estábamos recordando a Augusto, se bajaron, ellos emocionados que bajaron, mirá, Mario Rubén, emocionado para tomar unas fotos acá del Cerro Memb, llamado Cerro Memb, que nosotros ya habíamos subido ahí, cuando viajamos, hace muchos años, acá derecho nos vamos hasta Peleavista Norte, ahí pasamos a Brasil y de ahí ya nos vamos a Puerto Murtiño, acá ya, ahora sí, ahora sí, acá, esto grabó Carlitos, ve, cuando se hizo el tema de la, ahí está Mara, ve, una cámara gran angular, por eso que hace todo así redondo, ve, acá dice Archivos, Inventarios, vamos a ver acá, donde están los DVD, que se lleva un poquito, están los DVD, bueno este es un DVD que del número 1 se va a estar 3000 por ahí, entonces acá por ejemplo yo quiero, a ver, que algo por ejemplo que vos querías poner acá, ahí, sí, pero esto es, esto es, esto es, el número 6, voy a buscar acá el DVD 6, a ver si, a ver si estamos en lo cierto, 1, entonces yo volví a preparar todo otra vez, a ver, 1, a ver, Jimena Varios HD, número 6, a ver, Jimena Varios HD, dice, este es un clip acá, con la albis roja, ve, bueno, que más íbamos a ver hoy, estamos en un día fresquito, especial para, cuentos, para cuentos, y también para, para ver qué, películas, películas y archivos, bueno, excelente, esta es una gran película que hizo un argentino, se llama Los Transhumantes, una maravilla, es como van llevando las cabras, en esos lugares desolados argentinos, del norte argentino, y bueno, lo que necesitas una miralla, que todos porque también muchos sonERS son muchos, hermoso documental bueno entonces vamos a ir con la película de hoy un día especial para seguir en el museo audiovisual chocarlo 5